En Zamaca, Oyaka, también estamos conectados con Viajeros 3.0. Los tesoros que esconde Zamaca bajo su suelo se evidencian en el productivo negocio de la explotación de carbón. Y a las afueras de su casco urbano, también la tierra le ha dado a esta región un motivo para recordar historias milenarias. Buenos días, ¿qué tal, don José María? ¿Cómo le ha ido? Carolina, qué más, qué dicha tenerla acá. Don José María, me contaron que usted tiene aquí unas piezas arqueológicas súper bonitas. Sí, claro, sí, le va de gusto, sigamos, pase la foto. Claro que sí. Sin quererlo, don José María encontró bajo sus tierras lo que hoy ha convertido en un museo de la antigüedad. Bueno, don José María, ¿cómo es que usted encuentra estas piezas? O sea, cuéntame un poquito de esa historia. Pues de todas maneras, cuando yo inicié, yo inicié como un agricultor y era por ahí arando con hueicitos y las cosas y como el arabo chuso no se entraña mucho, no se dañó mucho. Resulta que esta era una zona industrial, aquí era una zona industrial, aquí fabricaban muchas mantas en algodón y ellos las comercializaban con las demás tribus vecinas. Pues resulta que yo tuve algún contacto con un arqueólogo y él vino en algún momento y yo le decía, yo las tenía por ahí como en cajitas de cartón, no le tenía mucha importancia. Y cuando él se sorprendió y al verlas vio que esas cerámicas contenían inscripciones en antiguo hebreo. Y esto es una cerámica muy especial que la encontró, inclusive la encontró mi esposa. Lo que para muchos podría ser una oportunidad económica, a don José María le significó poder rescatar un poco de la historia del Valle de Zamacá. Que allá al canal 13, que de todas maneras que divulgue y que aquí los esperamos para mostrarles todas las cosas, porque hay aproximadamente cerca de 400 piezas que hay para poder hacer un buen museo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy amable. La espontaneidad de la gente boyacense, una característica propia de estos habitantes que no tiene precio. La vereda Chorrera, a las afueras de Zamacá, es una nueva parada en este viaje por Colombia a través de la tecnología. La profe Rubria nos recibe con su alegría y entusiasmo que evidencian el amor por lo que hace. Mi proyecto se llama Compartiendo, Dialogando y Aprendiendo. Y consiste en que involucrar toda la comunidad educativa hacia las TIC, hacia la investigación. Encontré con una gran sorpresa pues que había una sala de informática muy desarrollada, una sala de informática en donde teníamos mucho material didáctico, mucho material expresivo, en el cual están las TIC. Empecé a jugar con las TIC y les dije a mis compañeros que queríamos explotar ese material. Pues nos enseñó muchas cosas, utilizar bien las internet y las TIC, que son las herramientas tecnológicas nuevas para el aprendizaje y la enseñanza. Hemos aprendido más a usar los computadores, hemos hecho talleres y bueno, la profesora Esperanza nos ha ayudado mucho a manejar más los computadores y aprender más. Los pequeños de esta vereda hoy sonríen al saber que sus jornadas son más divertidas con la sala de informática. La idea también ha sido involucrar a los padres en este proceso de enseñanza. Los niños no traían tareas, les decía, ¿por qué no traen tareas? Y me decían, profe, porque en la casa con nuestro papá no nos ayudan y ellos no tienen tiempo porque trabajan en las minas. Entonces yo empecé, pues, ¿cómo así que no tienen tiempo? Al otro día vamos a hacer las tareas acá y las hacíamos y llegaron al otro día los papás, ¡Ay, profe, muy bien! Porque los niños ya hablan de unas tecnologías, hablan de avances y hacen en la sala de tecnologías, hacen las tareas. En las tardes, en los horarios ya de 2 a 5 de la tarde, nos involucramos aquí los padres con los jóvenes para por lo menos sacar tragos de los que les dejan en los colegios. Les enseñamos a los niños la manipulación de los computadores. Pues que uno pueda interactuar más con los niños y puede buscar las tareas que se le dificultan buscar en las enciclopedias. Son más fáciles buscar en internet y no en las enciclopedias que ya no tienen la misma actualidad que tienen ahorita. ¿Y cuáles son las tareas que más te gustan que te dejen? No, a ti te perdimos con los animales, mira. Los computadores le han servido a la profe Rubria para mostrar contenidos de múltiples asignaturas que son interesantes para los más pequeños. Bueno, vamos entonces a ubicar, consumados vamos a ubicar la faringe, el esómago, el estómago, el intestino delgado y el... La profesora Pancha nos ha puesto tres proyectos que para leer uno que es de las figuras geométricas que estamos hablando de los polígonos. Algunos son triángulos que tienen tres lados y son figuras cerradas y otros los cuadrados son los rectángulos. Y en el sistema digestivo, que gracias a él podemos comer bien. Las figuras geométricas, de ciencias hemos aprendido lo del cuerpo humano y de español los cuentos. ¿Qué historia están haciendo? De... Sapo y la... La rosa y el sapo. La rosa y el sapo. ¿Y de qué trata la historia? De que el sapo era gigante y oscuro. Y la gente no se acercaba porque no tenía el miedo. Los niños de la vereda Chorrera han encontrado una manera de aprender mientras se divierten y aprenden sobre nuevas herramientas. A mí me gusta porque podemos investigar tareas que no pueden investigarse en la casa. Bueno, pues venimos aquí a Chiosco Vive Digital y ahí buscamos y encontramos. Con tecnología todo es mejor porque aprendemos más y la profesora Esperanza nos enseña cosas más rápido, aunque bien explicado, pero más rápido. La cara más amable de Zambacá son sus niños alegres y siempre dispuestos a aprender. No olvides conectarte a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba canal 13 y con el hashtag viajeros 3.0. También en nuestra página de Facebook, www.facebook.com slash viajeros 3.0. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.